¿Quién es lastimado? ¿Quién es lastimado? ¿Quién no quiere hacer detención? ¿Más imaginaste que llegaríamos hasta ahora? ¿Es mejor terminar todo para que no nos viendan? ¿Quién es lastimado? ¿Ich otó el temiúden, en persecuación, en persecuación? ¿Quién es el empeño? ¿E todo se enide cómoался antes el anticorpio sin sentirme Jesús? ¿Quién es hambre, vaya mal y enult? ¿Quién es, sea grande, va como edad ¿Re creepingos, ahora? ¿Quién es lastimado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!